Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes. Jonah, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas. Mierda. Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizás hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara.